Bueno, en realidad lo individual no importa, la situación que estamos ahorita, lo importante es la victoria y fue lo que tuvimos, fue una gran victoria contra un equipo que también está peleando por entrar a los play-offs y estamos contigo con el momento hoy. Yo decía en algún momento de la transmisión que uno de los sueños de Rufo Young era traerte a ti desde hace tiempo, era tal vez el jugador que él quería para su franquicia, no se dio en ese momento pero has llegado después de muchas vueltas que da la vida a esta organización que te ha tratado muy bien el público que te recibe como el héroe sobre el cual parece indicar una clasificación. Bueno, era bastante contento de ser correspondido al señor Rufo Young, él me manifestó antes de que se fuera que querían mi equipo, me querían el equipo pero no se pudo, he trabajado con Camundo, luego Aguario y bueno, ya ahora estoy aquí, mejor tarde que nunca, ¿no? Y bueno, con respecto al público, ha sido lo más positivo desde mi llegada, siempre Ana estaba apoyando Ana estaba contento de mi llegada, el equipo me recibió muy bien, el entrenador, el gerente, hay un buen ambiente aquí. Y ya para terminar, el único inconveniente que tuviste en el partido fueron las faltas esto te produce la intermitencia de entrar y salir que a veces te enfría porque tú quieres minutos continuos para poder entrar en ritmo, tal vez sea el único problema que tuviste en el día de hoy. Bueno, en realidad es parte del juego, hay partidos así, pues yo he estado antes en problemas de FAO y es algo que pasa, a veces errores de defensa o una falta, me llegué lento a la ayuda y yo mismo casi no es eso, pero lo importante como te dije, la victoria, no importa si yo estoy jugando o no estoy jugando, gracias a Dios los que vinieron por mí hicieron el trabajo y eso es lo que me gusta de este equipo. Y ya para terminar, padre este año, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te va con eso? Bueno, en realidad bastante contento, la verdad que es un sentimiento que no lo había sentido antes, lo que había tenido era unos perritos, unos cachorritos, mi esposa Vanessa, mi hija Jan, las amo, mi madre ahí, saludos a toda mi gente allá en Barcelona, en Puerto Rico que me están viendo, todos los fanáticos en Venezuela, tengo muchos primos que me están viendo, los tíos, todos ellos saben quiénes son, mis hermanos, los quiero mucho.